La décima etapa será una jornada de montaña en un recorrido de 159.6 kilómetros que nos llevará desde Ponteáreas a Bayona. Se inicia y vamos a tener rapidito el primer puerto que será este de segunda categoría, el Alto de Fonfría. Son 15.3 kilómetros, zona pendiente media del 4.3 y que se corona una altitud de 790 metros. Se desciende, es un largo terreno de tránsito hasta llegar a este encadenado de tres puertos. El primero de ellos, este de tercera categoría, Alto de Vilachán. Son 6.3 kilómetros, zona pendiente media del 5.5. Se desciende, se encadena con el Alto de Mavia de segunda categoría. Son 6 kilómetros, zona pendiente media del 5.7. Este puerto se corona una altitud de 436 metros. Se desciende, es un pequeño terreno de tránsito que incluye este sprint intermedio ubicado en el kilómetro 128.5 y subimos lo que será este puerto de primera categoría. Son 9.9 kilómetros a una pendiente media del 6.1. Este puerto entregará además bonificación en segundos. Se corona una altitud de 625 metros y a falta de 20 kilómetros con 300 metros para la meta que serán en un descenso. Vamos a tener acá una pequeña puntillita de 1.2 kilómetros a una pendiente media del 5.5. Se desciende y esos últimos 5 kilómetros totalmente llanos en una jornada donde se acumulan 3.003 metros de desnivel positivo. Bueno, de esta manera inicia la segunda semana de competencia de esta Vuelta a España con una primera semana que nos ha dejado muchas cosas. Una Vuelta a España que está un poco loca con demasiadas cosas imprevistas y que inicia esta segunda semana con este recorrido. Se va a armar la fuga seguramente en ese puerto de segunda categoría, el alto de Fonfría. Y después una lucha importante en ese encadenado de puertos. Ese último puerto que dará bonificación en segundo. Será interesante ver si se discute con los de la clasificación general o si se deja, se le da vía libre a los de la fuga. Una segunda semana que inicia ya un poco más abierta con un Ben O'Connor que se logró sostener ahí y que va a ser difícil sacarlo si no tiene un mal día porque es un gran escalador. Ya se acabaron un poco esas etapas explosivas que le favorecían a Primo Robles y que nos deja un poco la duda de su superioridad con un Carapaz que sube 15 posiciones y se pone ahí por el momento en el podio. Un Enric Mas que está ahí en la cuarta posición que no supo aprovechar su movimiento en la etapa anterior debido a su deficiente forma y técnica en el descenso. Un corredor muy inseguro que aunque ha trabajado la parte psicológica y demás pues no se le ve mayor mejoría en ese atributo en cuanto a la forma de descender y de esta manera queda una vuelta a España muy abierta que con la ausencia de los corredores fuera de serie como Pogacar y Vingegaard pues es una vuelta muy interesante donde además no hay una superioridad importante de algún equipo. Un renacimiento de Adam Yates que ahora está en la séptima posición y que pone al UAE y ahora con perspectivas de clasificación general con ese tapón que se acaba de hacer y que nos deja una vuelta totalmente interesante y de esta manera será el inicio de esta segunda semana de competencia así que esperemos a ver qué sucede en esta jornada no siendo más muchas gracias por ver mi contenido espero les haya gustado el vídeo no olviden dejar su like suscribirse en el canal y activar la campanita nos vemos en el vídeo de la etapa número 11 gracias y chao y